En ESA realizamos constantes revisiones de los medidores, haciendo ensayos y calibraciones con el propósito de garantizar el normal funcionamiento y seguridad de que la factura corresponda al consumo real de energía. La idea de este equipo es garantizar el correcto funcionamiento del medidor. Lo que se realiza es la instalación de una carga fantasma que le aplicamos al medidor para proceder a realizar la revisión de nuestro equipo de medida. Inicialmente realizamos suspender el servicio de energía, quitamos completamente la cometida del medidor, procedemos a la instalación de la carga fantasma, aplicamos una corriente al equipo para poder hacer las pruebas, instalamos nuestra sonda de corriente, pinzas de tensión, realizamos la prueba con el analizador de medidores y ya el resultado es que nos determina si hay que retirar el equipo o no. En caso tal de que el medidor salga descalibrado o no conforme, procedemos al retiro de este equipo y a la instalación de un nuevo equipo de medidor, al cual le practicamos nuevamente las pruebas con nuestro equipo patrón para garantizar la correcta medida del cliente.